¡Hey! ¿Qué pasa, Peña? Bueno, estamos aquí en Red Redemption 2 y, bueno, quería dar una explicación de mi teoría sobre quién es este viejo. Este viejo anciano ciego, el cual que si tú le das un dólar, te cuenta el destino. Bueno, esto es más con Arfur. ¿Estás un fúl, fíjate? Pero no tanto de un fúl como piensas, ni de un fúl. El pasado se ha hecho y el futuro todavía viene. Bueno, ok, entonces. A esto al que se quiere llegar, a la granja. Como podéis ver, el ciego... Bueno, como ya sabéis, en el primer juego había el hombre extraño, que lo sabía todo sobre John Marston. El cual, en este juego, se representa con un cuadro y al final del juego, depende de cómo tengas el honor, que ahora barrete de abajo, te saldrá un ciervo o un lobo. Ahí está la explicación del ciervo y el lobo. Aquí, en este juego, lo que tenemos es el ciego, el cual está en todas partes, y cada vez que le das un dólar, te cuenta tu futuro, literalmente. Tu futuro. Con Arfur te empiezan a decir de que te van a traicionar una persona en sí, que es Mika. Y yo creo que ya a partir de ahora, que creo que lo habréis visto, pero para los que no, pues bueno, ya habéis visto a John Marston. No creo que os vayáis a perder mucho más. Así que no os preocupéis. Y ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, pues ahora, lo que nos ha enseñado es lo del ciego, que nos está explicando a John Marston el futuro, que su futuro es el rancho, la granja, lo que tiene ahí. Mi teoría es de que este sería el nuevo extraño, el cual sabe todo sobre nosotros. Por más que le das un dólar, está en todas partes, literalmente. Está hasta el Saint Denis, aunque no lo parezca, está dentro de la ciudad. Y siempre te va a contar el futuro. Literalmente te va a contar el futuro. No, no, al coña. Pero me parece interesante, ¿no? Mi teoría. Algunos la apoyarán, algunos no. Pero yo digo que compartes el vídeo, intentemos que... Igual, no he visto tampoco que haya vídeos así que hayan visto, pero... Que sea que haya visto, que sea hablando del tema. Pero imagínate, igual somos los pioneros. No sé, podemos empezar ahí la teoría de que el hombre ciego es Dios. Yo, mi teoría es esta y lo sabe la mayoría, sabe nuestro futuro. ¿Qué más pruebas queremos? Yo lo dejo por aquí, chicos, y espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y adiós.